noticias la lupa araucana el primer noticiero de televisión virtual del departamento de arauca a través de nuestro canal de youtube y facebook la lupa araucana y nuestra página triple w punto la lupa araucana puntocom transmitiendo desde la capital de arauca esto es noticias la lupa araucana hola qué tal y muy buenas noches bienvenidos a una emisión más de su noticiero la lupa araucana saludamos a todos los que nos ven a través de nuestras redes sociales hoy es 5 de marzo del año 2020 a continuación los invitamos a ver las principales noticias del día tres agentes de la policía fiscal y aduanera capturados por corrupción fueron separados de sus cargos comandante de la policía no le tendrá la mano para que se haga justicia por primera vez la empresa de energía de arauca en el ar baja las tarifas en 25 pesos por kilovatios gerente necesita recuperar 19 mil millones de pesos de deudores morosos sólo faltan 9 mil millones de pesos para poner en funcionamiento el frigorífico del municipio de arauca alcalde de arauca asegura que será uno de los mejores de la agorinoquía administración departamental busca inmueble para que funcione como paso transitorio para las personas detenidas buscan descongestionar las estaciones de policía del departamento en el departamento de arauca existen más de mil solicitudes de restitución de tierras la unidad nacional de restitución de tierras se extenderá a otros municipios en esta región del país cámara de comercio de arauca se reunió con directivos de la aerolínea de avianca buscando una ruta para arauca avianca se comprometió que para el 2021 podría implementar esta ruta la gestora social del departamento de arauca entregará 200 carnet de la fundación cardiovascular para las mujeres con el documento pueden obtener descuentos en atención los tres miembros de la policía nacional adscrito a la policía fiscal y aduanera que fueron capturados por corrupción fueron separados de sus cargos el comandante del departamento de policía arauca manifestó que no le temblará la mano con sus hombres que estén involucrados en corrupción la fiscalía general de la nación junto a la policía nacional lograron la captura de tres miembros de esta institución adscrito a la policía fiscal y aduanera polfa en el departamento de arauca bueno la policía nacional también se permite informar que en un trabajo articulado con la fiscalía general de la nación y gracias a las actividades de contrainteligencia que desarrolla la policía nacional a través de su grupo de verificaciones internas se logró la captura de tres integrantes de la institución los cuales se apartaron del marco legal vigente y realizaron algunas actividades delictivas informar que la policía nacional constantemente y de forma permanente está ejerciendo control sobre las actividades que realizan sus hombres y mujeres por ese motivo cualquier hecho cualquier actividad que sea parte de la ley el comandante del departamento policía arauca coronel dario lópez dio a conocer que cualquier tipo de irregularidades de sus hombres serán investigados será debidamente investigada como en este caso fue la policía la policía nacional la que colocó en conocimiento de la fiscalía general de la nación estos hechos que se habían presentado y que obviamente desdibujan la imagen de nuestra institución seguiremos trabajando para que todos aquellos funcionarios públicos que no cumplan con su deber sean investigados disciplinaria y penalmente y se surtan las consecuencias a que haya lugar el alto oficial señaló que las capturas se realizaron en dos departamentos del país las capturas se realizaron en la ciudad de bogotá y en el municipio de arauca los tres capturados de la policía fiscal y aduanera polfa fueron separados de sus cargos por primera vez en la historia la empresa energía de arauca en el ar baja el precio de sus tarifas según el gerente en el ar se podría seguir bajando esta tarifa siempre y cuando los usuarios tengan ese compromiso de pagar sus facturas al día a partir de la fecha las tarifas del servicio de energía en el departamento de arauca bajaron 25 pesos por kilovatios la empresa energía arauca en el ar hace un llamado para que sus usuarios cancelen a tiempo sus facturas sí carlos es una noticia que que el gobernador en su momento junto a la junta directiva pues propiciaron en el sentido de aprobar la salida de la opción tarifaria y también el esfuerzo que la empresa está haciendo por transferir todas esas eficiencias que logren encontrar dentro del proceso administrativo a los usuarios finales para este mes pues ya podemos transferir una eficiencia que hubo en la compra de energía a través de contratos a largo plazo lo cual significa que 25 pesos se reduce se redujo pues la tarifa de energía pasando de 612 a 586 pesos el gerente de la empresa energía arauca en el ar dumar quintero manifestó que la tarifa se podría seguir bajando siempre y cuando haya compromiso de sus usuarios yo creo que la tarifa se podría seguir reduciendo hay otro componente muy importante que es el componente de comercialización que también viene cargando con ciertas deficiencias y sobre costos que podríamos entrar a analizar y que de hecho ya lo estamos haciendo para proyectar una nueva reducción pero es muy importante que la comunidad se concientice de pagar al día sus servicios de pagar esa cartera amorosa que tiene la entidad y sobre todo de disfrutar del servicio en plena legalidad las pérdidas por defraudación de fluidos de la empresa energía ascienden a aproximadamente a dos mil millones de pesos mensuales esto significa que esas ineficiencias pues no permiten que la empresa tenga un flujo de caja mucho más estable que tenga una sanidad financiera y que permita puede soportar reducciones progresivas de la tarifa como tal el funcionario dio a conocer que existe una cartera aproximadamente de unos 19 mil millones de pesos que hay que recuperarla estamos hablando que tenemos una cartera aproximadamente de 19 mil millones de pesos esto corresponde a tres cuatro ciclos de facturación mensual de la empresa y es algo que le está haciendo mella a la entidad como tal en cuanto a su flujo y a su disponibilidad efectivo importante recalcar que esta cartera pues hay una cartera considerable que es del sector oficial de las alcaldías de las instituciones educativas a la cual el gobernador pues ha hecho frente en el sentido de hablar con los alcaldes y buscar soluciones inmediatas al pago de estas deudas y otra cartera pues que la cartera del sector residencial y comercial que pues es una cartera que le pedimos a los usuarios que busque la forma de ir poniéndose al día la empresa ofrece descuento de intereses de acuerdos de pago planes de alivio y es hora de que todos los araucanos pues nos volquemos a respaldar en la empresa en el sentido de que si ellos los hacen seguramente la empresa todas esas eficiencias y esa viabilidad financiera que pueda tener a futuro sea trasladada a ellos en unas mejores tarifas de energía que hagan el departamento mucho más competitivo y que permita pues que haya realmente un desarrollo en el mismo la empresa energía araucanelar seguirá trabajando para poder seguir bajando las tarifas del servicio de energía en esta región del país el ministro de agricultura realizó una inspección al frigorífico de la capital araucana y ha dicho que es uno de los mejores del país se buscarán 9 mil millones de pesos para ponerlo en funcionamiento el alcalde está dispuesto a aportar sus recursos el ministro de agricultura inspeccionó el frigorífico del municipio de arauca y aseguró que sólo le falta algunos recursos para que quede funcionando en un 100 por ciento si gracias por esta oportunidad se le aclaró al señor ministro de agricultura y desarrollo rural la duda que había si el frigorífico matadero iba para atame zarabena o para el municipio de arauca los tamaños hicieron lo propio pues pedían un frigorífico matadero para esa región para ese municipio pero con hechos ciertos con una visita que hizo el señor ministro en las instalaciones del frigorífico matadero del municipio de arauca se demostró los avances que tenemos el municipio que del año perdón si desde el año 2003 el municipio le ha invertido al frigorífico matadero de arauca desde 2003 tenemos las instalaciones en funcionamiento si no estoy mal en 2008 estamos esperando poquitos recursos 9 mil millones de pesos para que el municipio de arauca tenga el mejor frigorífico matadero de los llanos orientales de la orinoquía colombiana un frigorífico matadero que va mejor dicho a mejorar la economía el municipio a generar el empleo y todas las bondades económicas que necesita una capital como arauca el alcalde del municipio arauca es de al fernando tobar señaló que sólo falta la sala de postes en el frigorífico para poder sacar carne a otras ciudades del país solamente nos falta la sala de postes que es lo que exige el invima para que ahora que venda carne a las demás ciudades del país y también la sala de sacrificio porcino pero por el momento es eso la sala de postes que es lo que exige el invima para que el municipio de arauca venda carne a las demás ciudades del país entonces la noticia es positiva el señor facundo castillo gobernador se comprometió a aportar recursos lo hará también el gobierno nacional a través del ministerio de agricultura y nosotros como alcaldía arauca sacaremos esos 3 millones de nuestros presupuestos y pondremos a funcionar esta importante empresa que están necesitando los araucanos una bolsa se haría para reunir los 9 mil millones de pesos que haría falta para la culminación del frigorífico en la capital araucana ya lo acabo de decir es una bolsa que vamos a tener una bolsa que vamos a aportar el señor ministro de agricultura el gobernador de arauca y el alcalde de arauca ese compromiso llegamos y pues entre tres no será muy oneroso el aporte que cada quien deba hacer el burgo maestre aseguró que se espera la construcción del plan de desarrollo municipal para poder asignar los recursos que le correspondan solamente la voluntad de los mandatarios nosotros esperamos en el plan de desarrollo yo estamos esperando la construcción de nuestro plan de desarrollo nacional departamental y municipal pero lo importante es la intención la voluntad se le mostraron al ministro los avances se vuelve muy contento ahora aunque ha avanzado muchísimo hacer unos 90 me implicaría 60 mil millones de pesos partir de cero ellos tienen buena ganadería ellos alegan la posición geográfica más cerca del país pero 256 frigo matadero del país le venden carne a bogotá o sea que lo que ellos alegan la distancia no es ninguna ninguna ventaja para ellos ni ninguna desventaja para nosotros vamos a competir es con calidad porque buena carne si tenemos en el municipio de arauca estuviera también acompañado de otro proyecto de mejoramiento de pravera mejoramiento genético pero aquí si trabajamos en equipo todos vamos a ganar se espera la inversión de los 9 mil millones de pesos por parte de la alcaldía y gobernación de arauca y el gobierno nacional para finalizar con este proceso vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más información aquí en su noticiero la lupa araucana hola soy raquel parales velásquez gestora social del departamento de arauca quiero invitarlos a que conmemoremos la semana la mujer participando de las jornadas de salud que hemos programado junto a la secretaría de desarrollo social la ese moreno y clavijo con acompañamiento de la fundación de corazón por arauca y la fundación cardiovascular de bucaramanga porque las mujeres necesitamos garantías nuestros derechos las esperamos este 6 de marzo en arauquita nueve en tamed 10 11 y 13 de marzo en arauca nuestro compromiso es y será siempre garantizar calidad de vida a las familias araucanas soy mujer y el compromiso es conmigo hola hola qué tal mis amigos de san jose de crabo norte soy johnny ribera recuerde que este 22 de marzo estaré con ustedes cantando mis éxitos en la casa grande del llanero con toda mi agrupación los porteños no se lo pueden perder allá nos vemos crabo norte san jose de crabo norte casa grande del llanero celebra sus fiestas patronales del 19 al 22 de marzo del 2020 invitan yomar nieves alcalde facundo castillo gobernador de arauca orgullosamente crabeños llegó la segunda edición de la maratón travesía zumba y este veintiuno y veintidós de marzo en la capital araucana viviremos el zumba y arauca veinte veinte ruta llano adentro y sus retos junaguaro chigüire y morrocoy 13 millones de pesos a repartir se premian los cinco primeros puestos de cada categoría instricciones abiertas en los puntos autorizados mayor información en el tres diecisiete seis ochenta cuarenta y dos ochenta y seis tres diecisiete ocho once sesenta y ocho trece y en nuestras redes sociales zumba y arauca veinte veinte ruta llano adentro es para vivirlo disfrutarlo y sufrirlo si tiene información sobre grupos al margen de la ley que afecten la convivencia y seguridad ciudadana llámenos ahora informar si paga línea antiterrorista nacional cero uno ocho mil novecientos diecinueve seis veintiuno o al tres catorce tres cincuenta y ocho setenta y dos doce línea antiterrorista nacional la administración departamental busca un inmueble para adecuarlo y así poder llevar a las personas que se encuentran detenidas en las estaciones de policía también buscarán los recursos y unos terrenos para la construcción del nuevo centro penitenciario y carcelario de la capital araucana el gobierno departamental buscará unas instalaciones para ubicar a las personas que se encuentran detenidas en las diferentes estaciones de policías del departamento arauca para descongestionarlas efectivamente carlos no sólo en el departamento arauca no sólo en cada uno de nuestros municipios sino a nivel nacional se está viviendo una crisis penitenciaria en cuanto a asignamiento de reclusos detenidos y detenidos y es por eso que la gobernación de arauca conociendo las necesidades de cada uno de los municipios del departamento principalmente el municipio de tame en saravena y arauca capital que es el más el más damnificado por llamarlo así en el tema de asignamiento de personas en las estaciones de policía es que ha activado en este año 2020 el gobierno construyendo el comité penitenciario del departamento arauca donde está integrado por cada uno de los alcaldes del departamento arauca secretarios de gobierno ministerio público imped en policía nacional claro está y la gobernación a través de la secretaría de gobierno y tenemos pensado apoyar a cada uno de los municipios en la implementación o en la contratación la secretaría de gobierno departamental de arauca buscará algunas instalaciones para poder arrendarla y llevar a los detenidos a este inmueble y arrendamiento de un inmueble en el cual podamos trasladar a los reclusos que se encuentran inicialmente en la estación de policía del municipio de arauca pero que posteriormente de acuerdo a las necesidades de cada uno de los municipios podamos también traer personas privadas de la libertad de manera transitoria a este sitio es decir vamos a prestar un apoyo a la a las instalaciones de las estaciones de policía en nuestro departamento el secretario de gobierno departamental de arauca merardo tovar manifestó que el inmueble donde funcionará la sala técnica de detenidos tendrá toda la seguridad si señor la sala técnica de detenidos deberá cumplir con unos requisitos mínimos establecidos por la ley que es el tema de seguridad para estas personas y para quienes los visiten y de igual manera para las autoridades competentes por eso que está buscando con una casa una casa grande un local un inmueble grande que cumpla con estas características pero decirle que desde ya la gobernación de arauca está trabajando en eso con en conjunto con la alcaldía municipal policía nacional estamos e impec estamos buscando ya ese inmueble y esperamos que el día de hoy en las en horas de la tarde que tenemos comité penitenciario podamos aprobar dicho inmueble para luego someterlo a los requisitos de orden legal para la aprobación del presupuesto el funcionario aseguró que en la cárcel de arauca existe también un hacinamiento y en estos momentos se buscan algunos terrenos para poder construir la nueva cárcel efectivamente efectivamente no hay duda alguna ya el tema es un factor humano factor de dignidad humana ya se sale de las manos el hacinamiento que tenemos en arauca no es ajena el del resto del país y es por eso que la gobernación de arauca en cabeza del doctor jose facundo castillo y la alcaldía del municipio de arauca en cabeza del doctor edgar tovar estamos buscando un inmueble un inmueble que sea donado por el municipio de arauca para la gobernación y nosotros acudir al orden nacional a obtener la viabilidad económica para la construcción de esta cárcel la administración departamental sólo recibió del anterior las necesidades para la construcción de una nueva cárcel lo que nosotros recibimos es la necesidad en este momento tenemos la necesidad vamos a ver hacia adelante y vamos a buscar entre todos unidos que en este periodo 2020 2023 podamos al menos dar inicio a la obra de construcción de una cárcel que esperamos carlos que sea una cárcel ejemplar en la región de la orinoquía donde podamos recibir detenidos y personas condenadas de toda la orinoquía es decir vamos a apostarle a un proyecto macro por el momento sólo se buscará un inmueble para descongestionar las estaciones de policía del departamento de arauca donde se viene presentando hacinamientos la unidad nacional de restitución de tierras se encuentra en el departamento de arauca realizando algunas inspecciones según la territorial para esta región del país en arauca han solicitado aproximadamente mil personas que le devuelvan sus terrenos la unidad nacional de restitución de tierras amplió a varios municipios del departamento de arauca este programa según la territorial de norte de santander y arauca en esta región del país existen más de mil solicitudes bien la política restitución de tierras que es una de las principales del esfuerzo del estado del gobierno nacional de reparación a víctimas se sigue implementando con fuerza y con determinación en el departamento de arauca estamos aquí para anunciar que hemos contado con autorización y con la validación del acompañamiento de las condiciones de garantía para la la política con con las autoridades de seguridad y eso nos permitirá iniciar actividades en nuevos cascos urbanos de municipios de arauca los cuales son arauquita tame saravena fortul puerto rondón son los nuevos cascos los nuevos municipios que vamos a empezar a intervenir especialmente los cascos urbanos pero también en la zona rural de crabo norte eso es una 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 más es importante significativo también en el marco de los pedes que es una política de esfuerzo cumplimiento de los compromisos del acuerdo por parte de la consejería de la estabilización y consolidación del gobierno nacional el director territorial de la restitución de tierras para el departamento de arauca eduard francisco álvarez manifestó que en arauca existen varias solicitudes de reclamación sin sí claro de hecho nuestro sistema identifica un poco más de 1.100 solicitudes entre zonas urbanas y zonas rurales como he mencionado hemos empezado en arauca de hecho el año pasado empezamos con las zonas urbanas de arauca y crabo norte y este año se extiende a la totalidad de los cascos urbanos de los otros municipios y a la zona rural de de crabo norte en las solamente zonas urbanas de los 1.100 que he mencionado hay cerca de 200 reclamaciones también dio a conocer que este programa se extendió a otros municipios del departamento de arauca debido a las garantías de seguridad que brinda la fuerza pública si básicamente es un trabajo de acompañamiento de condiciones de seguridad para los funcionarios para la población para poder hacer las actividades correspondientes las personas que quieran hacer la solicitud de sus predios que fueron tomados por el conflicto armado deben acercarse a través de las personerías bien básicamente aquellas personas que perdieron sus predios con ocasión y por razón de la violencia después de 1991 y que sobre eso tenían una propiedad o eran poseedores ocupantes pueden hacer la respectiva reclamación a través de las personerías o en sus personerías municipales o en su defecto a través de las instalaciones de la unidad de restitución de tierras en este momento tenemos las más cercanas son la de llavicencio y la de cúcuta estamos haciendo un esfuerzo para para tener algún punto de atención aunque venimos una vez al mes una semana completa a atender a la población aquí a arauca en los próximos días llegará una comisión de la unidad nacional de restitución de tierras a realizar una jornada de atención a las comunidades en esta región del país la cámara de comercio la cámara de comercio de arauca sigue tocando las puertas a nivel nacional en busca de una nueva aerolínea para el departamento de arauca esta vez se reunieron con la presidencia de la aerolínea de avianca y han manifestado que de pronto podrían ingresar en el año 2021 a esta región del país la cámara de comercio del municipio de arauca se reunió con la presidencia de la aerolínea de avianca en la capital del país con el fin de buscar una nueva aerolínea para esta región por el momento avianca no podrá realizar esta ruta muy bien estamos muy contentos con la receptividad del doctor santiago diago que nos recibió en sus oficinas en bogotá en el edificio de avianca y nos manifestó el interés que tiene en la apertura de la ruta arauca bogotá según la presidenta ejecutiva de la cámara de comercio de arauca lina merchan por el momento avianca no vendrá arauca sino hasta el próximo año si el doctor santiago nos manifestó que para este año no era posible la apertura de la ruta pero que para el 2021 si nos iba a tener pues de la mano obviamente tenemos que adelantar unos estudios se tiene que adelantar una información pero que con una flota de aviones que ellos van a adquirir para el 2021 y van a tener pues muy presente la ruta arauca como entre las preferidas para para abrir entonces esperamos muy juiciosamente de la mano de la gobernación de la alcaldía y de otras entidades públicas y privadas hacer nuestra mesa técnica acompañando a los grupos de avianca express para poder hacer el levantamiento de la información y que para principios del año 2021 pues ya tengamos toda esa información adelantada y podamos hacer realidad esta nueva ruta una de las propuestas de la aerolínea de avianca es que los araucanos deben de apoyar a esta empresa con la compra de los tiquetes si es muy importante que apoyemos la gestión que estamos haciendo y pues ya cuando se abra la ruta en la compra de los pasajes en este momento carlos y vamos a buscar un pasaje de pronto no encontramos no para hoy ni para mañana tendremos que esperar unos dos días para poder ir o regresarnos desde la ciudad de bogotá entonces yo creo que eso es una necesidad que tenemos bastante grande todos los araucanos y que en este caso pues tenemos una oportunidad y una y una esperanza grande de que el mismo presidente de avianca express nos haya hablado con mucha sinceridad sí dándonos a conocer que este año no era posible pero que en el primer semestre del año 2021 pues si tenía toda la intención de de que si hacíamos juiciosamente el trabajo de levantar la información y de y de tener todos los informes requeridos para para abrir la ruta pues tener la posibilidad de tener esa ruta con con unos precios muy asequibles que maneja avianca express yo ayer revisaba en la página y el ruta bogotá y opal está desde 130 mil pesos entonces para todos los los días de la de la semana encontrabas para 130 y 30 mil pesos entonces importante apoyar apoyar con la compra de de los pasajes porque yo creo que estamos necesitando en este momento es muy importante el servicio que nos presta satena pero también hay espacio para que llegue otra aerolínea y podamos con las dos transportarnos de manera más fácil y más rápida al interior del país vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más información aquí en su noticiero la lupa araucana hola soy raquel parales velásquez gestora social del departamento arauca que invitarlos a que conmemoremos la semana la mujer participando de las jornadas de salud que hemos programado junto a la secretaría de desarrollo social la s moreno y clavijo con acompañamiento de la fundación de corazón por arauca y la fundación cardiovascular de bucaramanga porque las mujeres necesitamos garantía en nuestros derechos las esperamos este 6 de marzo en arauquita 9 en tamed 10 11 y 13 de marzo en arauca nuestro compromiso es y será siempre garantizar calidad de vida a las familias araucanas soy mujer y el compromiso es conmigo hola hola que tal mis amigos de san jose de crabo norte soy johnny rivera recuerde que este 22 de marzo estaré con ustedes cantando mis éxitos en la casa grande del llanero con toda mi agrupación los porteños no se lo pueden perder allá nos vemos crabo norte san jose de crabo norte casa grande del llanero celebra sus fiestas patronales del 19 al 22 de marzo del 2020 invitan yo mar nieves alcalde facundo castillo gobernador de arauca orgullosamente crabeños llegó la segunda edición de la maratón travesía zumbike este 21 y 22 de marzo en la capital araucana viviremos el zumbike arauca 2020 ruta llano adentro y sus retos junaguaro chigüire y morrocoy 13 millones de pesos a repartir se premian los cinco primeros puestos de cada categoría instricciones abiertas en los puntos autorizados mayor información en el tres diecisiete seis ochenta cuarenta y dos ochenta y seis tres diecisiete ocho once sesenta y ocho trece y en nuestras redes sociales zumbike arauca 2020 ruta llano adentro es para vivirlo disfrutarlo y sufrirlo si tiene información sobre grupos al margen de la ley que afecten la convivencia y seguridad ciudadana ya menos ahora informar si paga línea antiterrorista nacional cero uno ocho mil novecientos diecinueve seis veintiuno o al tres catorce tres cincuenta y ocho setenta y dos doce línea antiterrorista nacional activo de la conmemoración de la semana de la mujer la gestora social del departamento de arauca entregará aproximadamente doscientos carnés a las mujeres de esta región del país con estos carnés podrían asistir a la fundación cardiovascular en la ciudad de bucaramanga y podrán obtener rebajas hasta el 70 por ciento hola soy raquel parales velásquez gestora social del departamento de arauca que invitarlos a que conmemoremos la semana la mujer participando de las jornadas de salud que hemos programado junto a la secretaria de desarrollo social la s moreno y clavijo con acompañamiento de la fundación de corazón por arauca y la fundación cardiovascular de bucaramanga porque las mujeres necesitamos garantías nuestros derechos las esperamos este 6 de marzo en arauquita 9 en tamet 10 11 y 13 de marzo en arauca nuestro compromiso es y será siempre garantizar calidad de vida a las familias araucanas soy mujer y el compromiso es conmigo hasta aquí una nueva emisión más de su noticiero la lupa araucana los esperamos muy puntual mañana a partir de las 7 de la noche a través de todas nuestras redes sociales feliz noche para todos las familias y y y y y y y y